Muy buenas Nintenderos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque la noticia que vamos a tratar en este vídeo es más que interesante. En la tienda de Amazon UK se ha añadido un nuevo juego listado por Nintendo, y no es otro que el aclamado título de Wii que salió a la venta para celebrar el 25 aniversario de la saga Zelda. Se trata de The Legend of Zelda. Skyward Sword. Un videojuego que se vería lanzado en nuestras Nintendo Switch en una fantástica versión HD. No se especifica ninguna fecha de lanzamiento, pero sí que permite el hacer la reserva. Algo más que interesante. A lo largo de estos últimos días, llevamos ya varios rumores de que un nuevo Nintendo Direct General está cerca y tendrá lugar a finales de agosto. Esto puede dar a entender que podría ser uno de los grandes anuncios del evento. Algo a tener seriamente en cuenta es qué opción ha elegido Nintendo a la hora de adaptar los controles de Nintendo Wii para el formato de la híbrida, ya que el original se basaba en la captura de control por movimiento gracias al Wii Motion Plus. Para los más exigentes y menos confiados, todavía hay algo que añadir. De primeras, uno puede pensar que estamos ante un fake o algún listado erróneo. Pues no creas más esto. Gracias a los compañeros de Nintendix, quienes se han puesto en contacto con Amazon, este listado pertenece a la propia Nintendo y es esta la encargada de ir actualizando la página. Esto le da más veracidad todavía a la llegada de este título. ¿Qué opinas de esta noticia tan jugosa? ¿Estás interesado en jugar Skyward Sword en Switch? ¿Qué crees que podrían mejorar o añadir? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a Nintendap para no perderte nada sobre Zelda y Nintendo. Nos vemos muy pronto. Adiós. ¿Qué opinas de esta noticia tan jugosa? ¿Qué opinas de esta noticia tan jugosa? ¿Qué opinas de la